Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me digas que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT Yo soy lo pisón pero salgo en la luna llena Tengo tome club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Con el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí en el hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y floridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo pero sé que siento Que amor necesitas tú Y el valor para ser Que si no hallarás Mi corazón me ha encantado Libra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos por él Voy a amarte para toda la vida No me importa si acaso no te dejé De tomar mi mano Para mi venta Y la oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi bien hermoso indicar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Vamos siempre afortunados, vamos no encontraremos El paraíso hallar y nuestro espíritu hay que liberar Desafiaré los misterios que vendrán Peligro habrá, combatiré sin temor El paraíso hallar y nuestro espíritu hay que liberar El paraíso hallar y nuestro espíritu hay que liberar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viviré así, de coraje, sin fin. Conmigo estás, nadie nos vencerá. Pelearemos por amor y gloria. Viviremos para contar la historia. Ya no habrá nada imposible, nadie morirá. Seguiremos de pie. Vamos siempre afortunados, vamos orgullosos, vamos. Rumbo al viento, solo es cuestión de ir. Vamos, no nos detengamos, con la suerte a nuestro lado. El paraíso hallar, solo debemos ir por libertad.